A Censura hay un lugar, ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más, no aguanto más. Al vivir en la ciudad, se pone humedad y soledad, sin nada que adultar, no será nunca más. Al vivir en la ciudad, nunca más ni mis amigos, no se pueden comparar. No, 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 no. Quiero dibujar, para que complicar, complicar.